Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestro siguiente invitado es César Zapata, es el gerente administrativo y comercial de Tachi una bebida limonada de César con hiepa buena, preparada con zumo de limón natural y sin conservantes de la empresa de CENCO, esta bebida tiene una vida útil de 9 meses sin necesidad de refrigeración así que bienvenido César y a ver vamos a empezar inicialmente porque es que es tan importante creer en lo que uno hace Bueno, cuando uno cree las cosas empiezan a dar, el mayor factor para uno fracasar es dejar de creer en lo que uno quiere lograr entonces nuestra premisa siempre ha sido creer para ver, por eso nuestro taller de trabajo siempre está escrito esta frase y nunca, nunca hemos dejado de creer, la empresa lleva 9 meses desde haber sido constituida y hemos logrado grandes cosas simplemente creyendo Bueno, hay un tema muy interesante que ustedes lo hablaban y era que un emprendedor debe saber aprovechar los diferentes espacios que existen en una ciudad, en un departamento, en un país, provincia, como se llame en diferentes países, pero casi en muchas partes, hay que decir que en la gran mayoría hay mucho apoyo para el emprendedor y eso hay que aprovecharlo Así es, nosotros desde el principio hemos contado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Aburrasur donde estamos constituidos, quienes por el programa Informa nos remitieron a CREAME donde recibimos un apoyo grandísimo de especialistas, muy buenos en varios frentes que nos ayudaron a que nuestra empresa progresara posteriormente con la Secretaría de Desarrollo Económico de Envigado y la Alcaldía de Envigado recibimos un premio Capital Semilla y todos estos apoyos han sido fundamentales para que en estos 9 meses nuestro producto esté en el mercado y guste a muchas personas que lo consumen César, usted ahí tiene el producto y obviamente vemos que es un producto tangible se puede tocar, se puede tomar y usted dice, mire, es muy importante cuando es productos tangibles como valorar la proporción del volumen, ¿cómo así? Explíqueme eso Sí, es cierto, esas son de las cosas que nos sucedieron en el proceso de emprendimiento inicialmente hicimos una prueba industrial de nuestro producto, eran 2.500 unidades y nos decía el maquilador, venga, es una prueba industrial, es poquito, es chiquito nosotros estamos tranquilos cuando llegó la producción a nuestra casa, llegó un camión gigante con una producción que nosotros nos alcanzamos a imaginar no teníamos ni quien la bajar del camión, ni donde almacenarla entonces nos tocó hacer magia, ponernos 0, 0, bajar nosotros mismos las cajas de producto y vimos la proporción y dijimos, Dios mío, o sea, no contamos con que fuera tanto entonces son anécdotas chistosas que le pasan a uno y por eso hablamos del tema de la proporción que uno nos alcanza a imaginar que un número puede ser tanto en volumen Bueno, a muchos emprendedores, o sea, es lo normal que toquen puertas y muchas estén cerradas y nunca se les abran, porque eso hace parte del camino del emprendimiento pero si son persistentes seguramente hay puertas que se van a abrir pero en el caso de ustedes me llama la atención que inclusive la misma universidad les dijo no, ese plan de negocios no nos gusta, no sirve Sí, es cierto, nosotros nuestro producto lo desarrollamos con el apoyo de Interactuar en los laboratorios de ellos y con una ingeniera de ellos y llegamos con un producto ya desarrollado, pero no teníamos el producto final un producto con etiqueta, ya como lo pueden ver acá entonces llegamos a la universidad y dijimos, venga, tengo esta idea de negocio unas ideas limonadas que no existen en el mercado, es una muy buena oportunidad y nos dijeron que la idea estaba muy floja, que teníamos que madurarla aún así, nunca dejamos de creer que es la premisa que tenemos y por eso hoy estamos acá con nuestro producto que ya se encuentra en el mercado Bueno, por acá le tengo a Liliana Gallego que es experta en emprendimiento desde Créame, que es la incubadora de empresas de base tecnológica y ella tiene preguntas que le va a formular pero también las que nos llegan a través del chat de esta misma transmisión de YouTube Bueno, definitivamente, felicitaciones, qué buen producto y qué bien presentado Aquí tenemos a Juan José Incapié, quiere dar las gracias a Créame, a Liliana Gallego por el apoyo al emprendimiento en Aburra Sur Definitivamente tú has estado en diferentes instituciones del emprendimiento pero has ido aprovechando cada momento, con cada una de ellas ¿Cómo se logra poder incorporar al emprendimiento todo eso que nos entregan las diferentes instituciones? Bueno, lo más importante inicialmente es darnos cuenta de las convocatorias que abren las instituciones, para eso es muy importante seguirlas en las redes sociales Así nos hemos dado cuenta de todas las oportunidades que hay para el emprendimiento y nos dimos cuenta que eran muchas y realmente hemos recibido asesorías muy importantes en temas que no conocíamos y con expertos que realmente tienen las capacidades y competencias para asesorar a los emprendedores Entonces, ese ha sido como ese proceso de postularnos, estar enamorados de nuestra empresa y de nuestro producto ha sido un factor fundamental para que vean la pasión que tenemos y para que nos acojan esas instituciones para el desarrollo de nuestra empresa Bueno, Rodrigo Gómez te quiere preguntar ¿Dónde se puede comprar Tashi? Bueno, actualmente, como les dije, la empresa lleva nueve meses en el mercado hace tres meses nada más salimos a comercializar porque queríamos primero hacer una validación de mercado y asegurarnos que nuestros consumidores, nuestros distribuidores y detallistas estuvieran satisfechos con el producto Entonces, estamos en un proceso de búsqueda de más distribuidores para que tenga una cultura nacional Actualmente estamos en más de 300 detallistas a nivel nacional y esperamos el próximo mes cerrar un negocio importante con una gran cadena de almacenes a nivel nacional para que todos puedan vivir y disfrutar la experiencia Tashi Bueno, Sebastián Ramírez dice Yo he probado Tashi y me encanta Además del diseño que está muy chévere ¿Qué quieren transmitir con ese diseño? Así es, nosotros siempre que presentamos nuestro producto nosotros no presentamos una vida limonada nosotros presentamos un concepto de libertad de escoger nosotros queremos que todas las personas cuando consuman Tashi se sientan libres, se sientan relajadas, divertidas, felices que cuando te tomas un Tashi te sientas en la playa en un lugar alegre, feliz, en unas vacaciones y es por eso que todas nuestras imágenes están ligadas con este concepto Bueno, Liliana, ¿hay otra pregunta? No, ya no tenemos más preguntas César nos da, yo creo que muchos elementos para los emprendedores pero yo sí quisiera resaltar algo con lo que él inició y además lo ha demostrado en toda la entrevista y es que un emprendedor es el primero que se tiene que creer el cuento el emprendedor se tiene que creer en el cuento para después poder enamorar de su proyecto a todos a los clientes, a los inversionistas, al ecosistema, a los proveedores Qué bueno, yo le quisiera agregar a Liliana porque me gusta mucho el base es que ahí se ve un concepto, lo que él decía, no es una bebida lo que estamos entregando es un concepto distinto Qué bueno que los emprendedores tengan claro eso de que más que un producto o un servicio hay mucho más allá de qué es lo que yo estoy transmitiendo desde mi emprendimiento Finalmente, en esa cámara, para que usted le diga a quienes nos están viendo por qué deberían hacer negocios con ustedes y además consumir el producto Ok, ¿a quién le gustaría tomarse una deliciosa limonada en cualquier momento, en cualquier lugar? cuando va en el carro, en una manga, con los amigos, en una playa a mí me encantaría porque me fascinan las bebidas limonadas esta es la oportunidad para poderlo hacer Limonadas Tashi es un producto preparado a consumo de limón natural sin conservantes y tiene una vida útil de 9 meses sin necesidad de refrigeración por eso los invitamos a todos a que viven la experiencia Tashi y se sientan libres de escoger Adicionalmente, estamos buscando distribuidores si quieres distribuir nuestro producto ya sabes que nos puedes contactar por redes sociales en Facebook, bebidas Tashi y en Instagram, Tashi-oficial Muy bien, muchísimas gracias César Muchas gracias por la invitación Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento negocios en todo mundo vamos a hacer una pausa muy pequeñita pero ya regresamos porque tenemos una información muy, muy interesante para todos ustedes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!